Vamos a representar esta parábola, igual a 4 más 3x menos x cuadrado. Primero la voy a poner ordenadita y nada más mirarla tienes que ver que esta va a ser convexa. ¿Por qué? Porque a, que es el número que delante de la x cuadrado, es menos 1. El número negativo, convexa. Convexa es así. Vértice. La x del vértice es menos b partido 2a. En este caso sería menos 3 partido 2 por menos 1. Que es 1,53 medios. Don't panic, porque veis los decimales o las fracciones y os cagáis. Pues no, es un número como otro cualquiera. Ahora, puntos de corte. Corte con el eje y, primero que es el más fácil, corta con el eje y, cuando x vale 0. Cuando x vale 0, si sustituyo aquí, me queda que y vale 4. Así que el punto de corte con el eje y es el 0,4. Puntos de corte, ¿cómo? ¿Qué operación? Aquí lo único que he hecho es, donde pone x, pongo 0. 0,0 es 4. No, no tiene nada de dificultad. Cuando el eje x, y vale 0. Si vale 0, me queda esto. 4 más 3x menos x cuadrado igual a 0. O mejor, con esta, que está ordenada. Menos x cuadrado más 3x más 4 igual a 0. Ecuación de segundo grado. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? Pues sustituyo. Menos b sería menos 3 más menos raíz cuadrada. De 3 al cuadrado menos 4 por a por c partido 2 por a. Ojo con el signo. Menos 3 más menos raíz de 9. Menos por menos más. 4 por 4 es 16. Partido 2 por menos 1 es menos 2. Esto queda 25 y raíz de 25 es 5. Queda menos 3 más menos 5 partido menos 2. Cuidado con el signo. Lo voy a escribir todo. Queda menos 3 más 5 partido menos 2. Y menos 3 menos 5 partido menos 2. Menos 3 más 5 es 2 entre menos 2, menos 1. Menos 8 entre menos 2, 4. Esos son los puntos de corte con el eje x. Ya te he dicho que esta ecuación de segundo grado puede no tener solución. Y querría decir que la parábola no corta el eje x. Puede salir así o puede salir así. Como sea. Entonces los puntos de corte con el eje x son... Menos 1, 0. Y 4, 0. Y ahora hago una tabla. Con el vértice en medio. El vértice es 3 medios... Perdona. ¿Qué pasa? ¿Cómo sabes qué? ¿Qué números hay alrededor del 1,5? Por Dios. El 2 y el 1. El 3 y el 0. Y a mí con estos números ya me sobra para dibujarlo. Ahora. ¿Cómo sé cuánto vale el aire del vértice? Como veo la dificultad o lo que os cuesta, lo voy a hacer aparte. A ver. Esto es. 4 más 3x menos x cuadrado. Sustituyo x por 3 medios y me queda. 4 más 3 por 3 medios menos 3 medios al cuadrado. No es que sea difícil. Es que yo no practico. Esa es la idea. Si tú practicaras, no te sería difícil. 4 más 9 cuartos menos... Perdón. 9 cuartos no. 9 medios. Que estoy pensando en la siguiente operación. Que si es 3 al cuadrado, que es 9. Y 2 al cuadrado, que es 4. Mínimo común múltiplo. 4. 4 entre 1, 4 por 4, 16. 4 entre 2, 2 por 9, 18. 9. Queda 25 partido 4. 25 partido 4. ¿Qué? ¿El qué? Pues al más o menos. Al más o menos. ¿Cómo? Pues al más o menos. ¿Cuánto es 25 partido 4? Para 1 sería 4 más 3 por 1, menos 1 al cuadrado es 6. Para 0, 4 más 3 por 0, menos 0 al cuadrado, 4. Este me tiene que dar 6, si no, mira. 4 más 3 por 2, menos 2 al cuadrado, 6. Efectivamente, este me tiene que dar 4. 4 más 3 por 3, menos 3 al cuadrado, 9 menos 9 es 0, me da 4. Y ahora, fíjate que los puntos de corte son justamente los siguientes. Menos 1, 0. Y 4, 0. Dar cera, pulir cera. 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5. A ver. El punto menos 1, 0 es este. Aproximadamente. El 0, 4 es este. El 1, 6 es este. Y el 2, 6,25 es un poquito más arriba. Que es el vértice. El 2 es 6. Más o menos aquí. Este iría aquí. El 3 es 4, que va aquí. Y el 4 es 0, que va aquí. Pedazo de parábola. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Irte a tu casa y practicar. Yo no te digo nada. Te lo digo todo. El resultado del examen depende de lo que tú hagas en tu casa. Gracias. 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 ¡Gracias!